Vamos con el ejercicio de seleccionar un vector si hacemos clic sobre él. La parte del clic ya la tenemos programada. Acordaos que en este if ya estamos detectando que hay un clic. Lo que pasa es que estamos diferenciando si se pulsa Alt o si se pulsa Control. De hecho este mismo if ya nos vale porque entrará por esta rama si se pulsa Alt, entrará por esta si se pulsa Control y una rama que no tenemos programada podemos añadirla. ¿Qué es lo que pasará aquí? Pues si se hace un clic sin Control ni Alt. Así que directamente aquí tenemos la parte del clic. Entonces lo que queremos hacer es que en este momento si hacemos Control se creen, si hacemos Alt se borren, si hacemos clic se seleccionen. Entonces este clic que voy a hacer que es el punto en el que lo detecto, lo que quiero es que seleccione este vector. El concepto de selección lo tenemos que crear porque no lo teníamos hasta este momento. Entonces depende de cómo lo implementemos lo podemos crear de distintas maneras. Si lo que quiero es que la selección no sea múltiple, es decir, si yo hago clic en este se selecciona el naranja, si hago clic en este se selecciona el verde quitándose el naranja, esa selección la tenemos que guardar. Entonces si se quita la anterior la selección digamos que es única, no hay una selección múltiple. Con lo cual podemos hacer una variable que nos guarde el vector que en este momento está siendo seleccionado. Vamos a programar esa variable. Entonces, obviamente no es una variable que me tengo que crear, por ejemplo la podemos crear fuera del bucle. Acordaos que dentro de este bucle estamos haciendo todo, pues fuera de este bucle me puedo hacer una variable de selección. Entonces como lo que voy a seleccionar son vectores, la variable sería vector2d y la puedo llamar pues vsel, vector seleccionado. Al principio no hay ningún vector seleccionado, con lo cual puedo hacer que se inicialice a nula, referencia nula. Entonces este vsel es con el que voy a ir trabajando con la selección. Tengo un clic que es sin control ni alt, pues aquí tengo que hacer la selección. ¿Qué tengo que mirar? Pues tenía que mirar realmente lo mismo que miraba cuando hacíamos un clic con alt, que es primero sobre qué vector se está haciendo la pulsación. Entonces fijaos que todo este código, hasta este if, lo que hace es controlar si se está haciendo una pulsación en un vector y después ese vector procesarlo. Claro, realmente lo vamos a reutilizar, ¿no? Porque tengo que hacer lo mismo en la selección. Tengo que decir, ¿hay un vector seleccionado en el punto en el que se ha hecho clic de ratón? Sí, si hay un vector seleccionado en ese punto, entonces hago algo con él. Obviamente este algo del final es lo que va a cambiar. Cuando tengamos este caso en programación, pues obviamente podríais hacer copiar y pegar. Es lo típico que se nos ocurre primero, control c y control v y empieza a cambiar. Pero aquí hay una quizás manera más elaborada y más interesante de hacerlo, que es repetir el código sin repetirlo. Es decir, reutilizarlo. Entonces todo esto que hasta ahora lo hemos hecho como un código, muchas veces hacemos esto en programación. Esto ya veréis más adelante que se llama refactorizar. Es que tienes un código y en lugar de dejarlo en el sitio en el que estaba originalmente, lo que haces es sacarlo y darle forma de método. ¿Por qué? Porque lo vas a utilizar en varios sitios. Entonces en varios sitios que voy a hacer, dos en particular, hasta ahora solo lo hacía en uno, ¿no? Este código. ¿Cuál es el objetivo de este código? Devolverme una variable de tipo entero que empiezo con menos uno, pero me la va a cambiar al vector seleccionado. Bueno, al vector en el cual hago clic. Al número de vector dentro de mi grupo en el cual hago clic. Bueno, pues lo que voy a hacer, por ejemplo, es cortarme todo este código y sustituirlo por una llamada a un método. V a borrar, igual a, y pensamos el nombre del método. Lo que vamos a hacer es detectar dónde está el clic, ¿no? Pues, por ejemplo, puedo decir comprobar vector en clic. ¿Sí? Este método, vamos a hacerlo fuera. Fijaos que me lo he cortado, he hecho control x, y ahora voy a hacer un private void, bueno void, estoy devolviendo un entero, ¿no? O sea que de principio voy a devolver un entero, comprobar vector en clic. Int, comprobar vector en clic. Veremos más adelante que hay maneras un poco más automatizadas de hacer esto, pero de momento lo voy a hacer a mano. Y lo pego. Entonces voy a hacer el mismo método que, o sea, el mismo funcionamiento, pero ahora es un método. Fijaos que cuando saco un comportamiento de un método y me lo llevo a otro, me suele ocurrir, me puede ocurrir, como en este caso, que hay variables que ahora aquí no tienen significado. Grupo es una variable que estaba definida en el método principal, que no tiene sentido dentro de este método. Entonces, lo que normalmente hacemos con esas variables es pasarlas como parámetros, ¿no? Tengo un grupo de vectores. También las podemos trabajar como atributos, ¿eh? Si veis que la variable va a tener sentido dentro de toda la clase, en lugar de solo entre dos métodos, pues esta variable se podría definir como atributo. De momento, como solo la estoy utilizando aquí, lo voy a pasar como parámetro. Comprobar vector en clic, entonces lo que hago es pasar el grupo de vectores. Vale, entonces voy pasando las variables según las necesito. Comprobar vector en clic ahora recibe un grupo de vectores. Entonces, fijaos que esto es un static, luego como llamo desde un método estático, es un método de clase, aquí también tengo que definir un método static. Siempre tiene que haber coherencia entre los métodos llamadores y los llamados. Siempre puedes llamar de statics a statics o de métodos de objeto a métodos de objeto. Vale, entonces lo mismo que pasa con el grupo de vectores, me pasa con el clic inicial. Clic inicial es una variable que está en el método principal, pero no está en este. Entonces, de nuevo aquí, pues me defino un parámetro. Point, clic inicial. Siempre tiene que haber en Java, acordaos, concordancia de tipos, entonces clic inicial tiene que ser del mismo tipo en el método que lo llama. Aquí, clic inicial al método en el que lo recibes, tipo point. Vale, entonces ya lo que he hecho es hasta aquí simplemente sacar el funcionamiento. Claro, ahora me queda que ese funcionamiento se devuelva. Y fijaos que ya he definido un método que devuelve un int, este int lo devuelvo. Y para hacerlo un poco con más propiedad, en vez de v a borrar, le voy a llamar pues v en clic. ¿Por qué? Porque al principio lo utilizaba para el vector que voy a borrar, pero ahora realmente lo voy a utilizar para el vector que voy a seleccionar. Es decir, cualquiera que sea el vector en el que haga clic, de una forma, o si entro por un lado con alt clic lo borro, pero si entro con clic normal lo que voy a hacer es seleccionarlo. Voy a hacer dos cosas distintas, pero siempre con este mismo comportamiento. ¿Qué he conseguido con esto? Pues he conseguido no repetir código. Ahora tengo aquí, he sustituido este código, perdonad, aquí, he sustituido este código por esta llamada. Bueno, pues esto mismo es lo que tengo que hacer en el caso del clic. En el caso del clic, pero ahora ya no lo voy a llamar v a borrar, sino que lo voy a llamar v a seleccionar. ¿Lo veis? Estoy utilizando el mismo código porque tengo el mismo caso de uso. Tengo un clic y tengo que comprobar si ese clic corresponde a alguno de mis vectores. Para eso tengo que recorrer todos los vectores y ver cuál es el que está a menos de 5 píxeles o lo que hayamos definido de distancia. Entonces, una vez que ya lo tengo seleccionado, ya puedo utilizar la variable que definíamos al principio, vsel. Esta vsel que es nula al principio, si hacemos un clic sin control ni alt y el v a seleccionar existe, y ahora hacemos el mismo control que hacíamos con el vector a borrar. Si el v a seleccionar no existe, me habrá devuelto a menos uno. Entonces, si es distinto de menos uno, es que existe, es que hemos hecho clic encima de un vector existente. Bueno, pues entonces, vsel igual a, esto es un entero, es el índice del v a seleccionar dentro de un grupo. Entonces, lo que tengo que hacer es coger dentro de ese grupo el índice correspondiente a este entero. Fijaos que lo he hecho solo si es distinto de menos uno, porque si es menos uno, obviamente me daría un error si intentara acceder al vector menos uno. Entonces, una vez que estoy haciéndolo por partes, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el vector. Entonces, ya lo tengo seleccionado, lo tengo una variable, pero con esta variable no hacemos nada. Entonces, de hecho, si ahora ejecuto esto, por mucho que haga clic encima de un vector, pues sí, me seleccionará esta variable, pero esta variable todavía no estamos haciendo nada con ella. Entonces, lo primero que voy a hacer es, para detectar que de verdad está seleccionado el vector, voy a hacer que cuando un vector esté seleccionado me lo pinte, pero me lo pinte con un grosor mayor. Entonces, ¿cómo puedo hacer el pintado? Bueno, pues tal cual, tengo ya una rutina de pintado, que es esta que justo está aquí abajo. Lo que podemos hacer aquí es diferenciar cuando el vector está seleccionado o cuando no está seleccionado. O incluso podríamos pintar todos y después pintar el seleccionado encima. No va a ser mucho problema que lo pintemos encima de todo lo demás. Si queréis, por no liarlo, simplemente lo pinto encima. Entonces, si hay vector seleccionado, y esto obviamente tiene que ser una alternativa, si VSL es distinto de null, porque si no acordaos de que lo que va a pasar es que me va a saltar un null pointer si intento dibujar un vector que es nulo, lo que hago es dibujar VSL. Pues tengo un método, un funcionamiento dentro de la clase de vector, que ya conocemos porque lo hemos utilizado más veces, que es dibujar el vector en una ventana gráfica y con un color determinado. El VSL.getColor, que es el color que se almacena. Fijaos que aquí, de momento, lo que pasa es que, claro, quería hacer un funcionamiento que es dibujar este vector más gordo, con más grosor, pero como hasta ahora no habíamos trabajado con el grosor, no tengo ningún método que me permita configurar el concepto de grosor. Aquí, de nuevo, podríamos tener varias maneras de abordar esto. Podríamos hacer que el concepto de grosor fuera un atributo de cada vector, es decir, que cada vector memorizara su información de grosor, o podemos hacer simplemente que lo memorice el programa principal, en nuestro caso este método que estamos programando ahora, y que lo pasemos como parámetro. Entonces, por respetar lo que ya estaba hecho, en lugar de añadir a dibujar un atributo adicional de grosor, lo que podemos hacer es sobrecargar ese método, una cosa que ya hemos hecho más veces. Entonces, voy a dibujar que ya existe, y lo que voy a hacer es crear un método igual, hago ctrl-c y ctrl-v. Fijaos, igual que he dicho que antes esto es duplicar código, en este caso no lo va a ser, porque en este caso lo que voy a hacer es diferenciar código. Lo que voy a hacer es poner aquí un float con un grosor, y en vez de 1.0, que fijaos que es lo que hacíamos normalmente cuando dibujamos, lo que hago es dibujar con un grosor diferente. De manera que, si redocumento este método, añado el parámetro grosor, que es el que acabo de añadir, y le digo ancho de la línea, que se dibuja, pues ya tengo la posibilidad de añadir ahí, en el prueba vector, en lugar de llamar al método anterior de dibujado, llamo al método nuevo dibujado, y por ejemplo le voy a poner, en vez de 1, 3 píxeles de ancho. Vamos a ver si esto funciona. Lo ejecuto, creo un par de vectores con ctrl-c, hago clic, ¿veis? Y si voy haciendo clic, el vector en el cual hago clic se pasa a seleccionar. Primera tarea, resuelta. . . . . .